Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division Y en esta ocasión vamos a tener una vista rápida de que tenemos para comprar a lo largo de la zona oscura Dentro de las casas seguras y en el vendedor de equipamiento avanzado de nuestra base Voy a llevar prácticamente a las cosas que más nos pueden servir Bueno, me dejo de hablar y vamos directamente con los vendedores El eco operador que sirve para los electrónicos con un 15% de enfriamiento en las habilidades curativas Electrónica, resistencia de daño anómalo y podemos cambiar esta cura por muerte por una protección Una modificación prototipo de rendimiento con resistencia al daño cobertura inteligente Vamos a seguir rotando hacia la izquierda, vamos a ir en sentido horario a la vuelta de la zona oscura Tenemos un M1A de la primera oleada con 50.6k de daño, 154% de daño a la cabeza Que es bastante bajo a mi pensar, habilidad equilibrio imperdonable Modificación prototipo de aguante con 186 puntos de aguante y 3% de aceleración de habilidades Freno de ventilación con 16% de daño crítico, 5.50 daño a la cabeza, golpe crítico y amenaza aumentada Seguimos por el punto de control oeste zona 2 Tenemos un M1A de la primera oleada Chalico de operador con 9.55 puntos de aguante, temeridad, nivel de protección, resistencia de daño anómalo Y 27% de experiencia de muerte Modificación prototipo de rendimiento con 4% resistencia al daño de escudo antidisturbios Un cargador rápido con 26% de tiempo de recarga, 4 daño crítico y 5.10 de cadencia de fuego Tenemos una L86 con 15.8k de daño, ferocidad, destrucción y decisión Son buenos talentos como para el farmeo Rodilleras tácticas, modificación prototipo de aguante con 201 puntos de aguante y 1336 de salud Tenemos una MK46 militar con 17.7k de daño, violencia, precisión y letalidad Unas rodilleras tácticas con 997 puntos de electrónica Modificación prototipo de arma con 2.14 y resistencia al daño anómalo Empuñadura corta roja, daño crítico de arma, retroceso y tiempo de recarga Carabina M44 clásica con 143% de daño a la cabeza La verdad que está bastante bajito Máscara de operador con 981 puntos de armas, tenacidad Una modificación prototipo de rendimiento con 5% de autocuración de primeros auxilios Para potenciar nuestra autocuración Un compensador con 12% de retroceso, daño a la cabeza y precisión MP7 con 14.2k de daño, sustento, decisión y furia Una modificación prototipo de armas con 194 puntos de armas y aceleración de habilidades Silenciador grande tierra con 15% de daño crítico, 550 daño a la cabeza y golpe crítico Tenemos una escopeta corta Super 90 con competencia, conservación y capacidad Unas rodilleras con talento cumplido, 920 de armas Una modificación prototipo de electrónica con 212 puntos de electrónica y potenciabilidad Puñadura corta con 18% de daño crítico, tiempo de recarga y distancia óptima Aquí tenemos una AK-74 del mercado negro con 19.6k de daño, destrucción, habilidad y preparación Unos guantes tácticos con decisión, 903 puntos de electrónica Una modificación prototipo de rendimiento con 650 de duración, estación de apoyo Y una mira de punto rojo con daño a la cabeza, distancia óptima y probabilidad de crítico Guante de salvajismo con 916 puntos de electrónica, daño a rifle asalto, daño a pistola y daño a leads Modificación prototipo de aguante con 199 puntos de aguante y 1% de golpe crítico Tenemos una SKL con precisión, sustento y reflejos con 19.5k de daño, 23% de daño de protección de enemigos Un chaleco de vigor en aguante con resistencia anómala y salud, capacidad de munición bastante importante Una modificación prototipo de electrónica, una empuñadura con 17% de daño crítico, tiempo recarga y distancia óptima Aquí tenemos una MK17 policial con 56.2k de daño, 145 daño a la cabeza, bastante bajo, aptitud, capacidad y letalidad Este rifle vendría bastante bien para un DEAD ahí Una pistolera con resolución, una modificación prototipo de aguante con 203 puntos y aceleración de habilidades Silenciador rifle omega con daño a la cabeza, precisión, distancia óptima y amenaza reducida Aquí tenemos una escopeta de 2 cañones con competencia de violencia depredador, una máscara con 1005 puntos de armas con resistencia, potencia de habilidad y daño a protección de enemigos Una modificación prototipo de aguante con 208 puntos de aguante y potencia de habilidad Freno de ventilación con 18% de daño crítico, precisión, golpe crítico y amenaza aumentada En la casa segura que está al oeste de biblioteca tenemos una máscara con tenacidad Chaleco de vigor en electrónica con protección contra elites y salud, capacidad de munición Mochila en armas con especialización Al último de todo tenemos unos guantes salvajismo en electrónica con daño a rifle asalto, daño a elites y golpe crítico En el vendedor de armas tenemos una PX4 con 17.4k de daño, maestría, precisión T821 policial con 18.4k de daño, 35% de daño crítico, meticulosidad, celeridad y furia G36 militar con 16.8k de daño, destrucción, sustento, concentrado M870 express con 155k de daño, 274% de aturdimiento, decisión, meticulosidad, letalidad Socom M1A 50.5k de daño, 142% de daño a la cabeza, ferocidad, talento, sustento Y para terminar una M249 para táctica con mando, capacidad y aptitud En el vendedor de modos tenemos una modificación prototipo de aguante con 209 puntos de aguante Una modificación prototipo de rendimiento con 6.50 de salud de torre En el vendedor de modificaciones de arma tenemos un muelle de cargador pesado con 4% de crítico 4.50 de tiempo de recarga y 9.80 de cadencia de fuego Un silenciador grande tierra con 17% de daño crítico de arma, distancia óptima, golpe crítico y amenaza reducida Empuñadura con retroceso, daño crítico de arma, distancia óptima Y una mirada de 4 aumentos con precisión, golpe crítico y distancia óptima En el vendedor de la iglesia tenemos una máscara Fikers con 9.82 puntos de armas Un chaleco de depredador con nivel de protección y aguante, salud y experiencia por muerte Una rodillera de vigilante con 9.35 puntos de armas y podríamos recalibrarle a protección Y unos guantes Fikers con daño de subfusil, daño de pistola y daño crítico con 9.62 puntos de armas En el vendedor de armamento avanzado en nuestra base tenemos una PF45 personalizada con maestría, letalidad AUGA 3P mejorado con, bueno, letalidad 12 táctica con brutalidad, dominante, competencia Un SRS encubierto con eficacia, meticulosidad, 102K de daño, 160 daño a la cabeza Y una RPK E del mercado negro con competencia, brutalidad y letalidad Bueno chicos, espero que les haya servido esta visita express por todos los vendedores de la zona oscura Y nuestro vendedor de armamento avanzado Este tipo de contenido voy a estar sacando todos los viernes cuando se actualicen nuestros vendedores semanales Si te gustó deja un manito arriba y si querés estar vendiendo el próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal Suscribite y nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete y nos vemos!